Especialmente a mi madre, porque por ella estoy feliz de vivir. Bendito sea Dios que tenemos una madre como ella. Y les deseo a todos los que nos acompañaron este día, primos, sobrinos, hermanos especialmente, a todos los amigos, cuñados y todos los que estemos aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Y para los que no hablen este español, thanks to everybody that came over to our party to remember my mother's birthday. Thank you for coming over. Thank you, everybody.